Ante las continuas emergencias que se han venido registrando en diferentes zonas del departamento debido a las fuertes lluvias, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidió el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Bueno, el año pasado desarrollamos tres consejos departamentales de gestión del riesgo. El primero lo hicimos en febrero, que estaba el departamento literalmente incendiado por el fuerte verano en varias zonas del departamento y hoy es al contrario, estamos literalmente inundados en muchas zonas del departamento. Obviamente lo sucedido en Mocoa es una alerta para todo Colombia y estamos tomando todas las medidas de prevención y todas las tareas que es necesario hacer, coordinar con los alcaldes para evitar que se presenten pérdidas de vidas humanas y que si se llega a presentar un desastre natural no sea de alta gravedad como ha sucedido en Mocoa. El director del IDAMA ha hecho entonces una presentación muy rigurosa frente a lo que viene sucediendo en Boyacá y eso nos sirve como insumo para poder tomar decisiones. Así que hoy estamos reunidos con los alcaldes, estamos reunidos con los órganos de control y el objetivo es viabilizar los proyectos desde acá como lo ordena la ley y poderse los enviar al gobierno nacional para que nos ayude con la financiación o cofinanciación de estos proyectos. Específicamente en los municipios de Paz de Río, que tenemos un gran riesgo, en el municipio de Cubará, que ha sido mencionado en los medios de comunicación, en el municipio de Socotá también y en los municipios que tenemos inundaciones para que no afecten los cultivos. Uno de los municipios en riesgo de deslizamiento y que preocupa al gobierno departamental es Paz de Río, el mandatario precisó. Paz de Río hice un sobrevuelo el día de ayer y la situación es muy, muy complicada. Realmente creo que el mayor riesgo que hoy tiene el departamento de Boyacá es en el municipio de Paz de Río. Literalmente una montaña entera se está deslizando y el municipio queda, como quienes conocen, en un lugar en el que puede terminar esa avalancha que se está generando. Tenemos un representante de agua, ya tenemos maquinaria abriendo canales para poder desaguar el lugar, pero creo que lo más crítico que hoy tenemos es Paz de Río y el objetivo de este Consejo Departamental de Riesgo es poder alertar, tomar las decisiones acá, pero también solicitarle al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Apoyo para poder atender esta emergencia. Por su parte, el director del IDEAM, Omar Franco, realizó un balance de la situación por la que atraviesa el departamento. Pues en el departamento hemos tenido precipitaciones en los últimos días de forma importante sobre el norte del departamento, particularmente el municipio de Cubará, que forma parte del Piedemonte, Llanero, con límites con Arauca, allí hemos tenido precipitaciones importantes, como también en el occidente del departamento, la gran mayoría de municipios del departamento han tenido una precipitación significativa, allí hay alta susceptibilidad a deslizamientos, luego los alcaldes deben entonces empezar a hacer una revisión de estas del estado de las vías, del estado de los boscolver, de los taludes que tienen allí en las carreteras, identificar cómo se está viendo esa condición con las lluvias y trabajar de forma preventiva, siempre hacer una acción de monitoreo y seguimiento de estos lugares. Al finalizar la jornada, el mandatario de los boyacenses dio instrucciones precisas para que funcionarios de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hagan presencia en los sitios más afectados y así trabajar mancomunadamente para contrarrestar estas emergencias.